Motor Vespa Small Frame. La edad media de los motores de nuestra Vespa ya superan los 40 años. En todos estos años estos motores han visto de todo. Han podido sufrir daños mecánicos, como igual han podido sufrir la obra. Tantas manos que los han armado, desarmado y modificados. Llega el momento en que los cárteres de nuestros motores ya no se pueden recuperar. Vamos, igual se podría hacer un esfuerzo, intentar recuperarlos, pero un día se rompe de una parte, un día se rompe del otro. Ya tienen 40 años y se han toqueteado muchas veces. Así que en estos casos la cosa que nosotros hacemos en el taller es utilizar cárteres nuevos. Hoy en día hay muchos fabricantes que producen estos cárteres. Hay Pinasco, VMC, Malossi, SIP. En este vídeo os voy a enseñar unos cárteres de SIP que vamos a utilizar para un motor. Este motor nos ha llegado en el taller con daños provocados por manos no expertas, en que el motor se ha desarmado de una manera no correcta y lamentablemente se han dañado los cárteres. Además, la válvula rotativa también estaba regular. Así que finalmente, de acuerdo con el cliente, hemos decidido montar los nuevos. Os los voy a enseñar. Estos son de SIP. Lamentablemente, no os puedo en el vídeo enseñar cuánto son sólidos con respecto a los originales. Como vemos, vienen preparados para un motor de serie, un motor original. Tienen algunas mejoras, además del material que es más robusto, tienen algunas mejoras internas. Estos son el modelo básico de SIP y son para rehacer un motor original. Para hacer elaboraciones, también SIP nos da la posibilidad de unos cárteres que ya vienen más preparados. Por ejemplo, vienen con esta parte cortada. Ahora los voy a abrir y os voy a enseñar también cómo vienen por dentro. Aquí los podemos ver. ¿Cómo podemos ver? Ya están trabajados con máquinas más modernas. Los cárteres son muy precisos, los planos son perfectos, así que de esta manera ya nos vamos a curar en salud en las pérdidas de aceite. Además, toda la sede, toda la parte donde van los rodamientos, todos nuevos, donde van los retenes. Este es el caso de un motor que nos ha llegado con los cárteres muy dañados y ahí hemos decidido instalar unos cárteres nuevos y de muy buena calidad. Otro caso en que utilizamos estos cárteres es para las elaboraciones. Preferimos utilizar cárteres más robustos y más modernos porque el motor con más potencia nos lo pide. Son productos de muy alta calidad y esto para todos nuestros clientes VIP y Premium.